Los cocodrilos son famosos por ser depredadores superiores en su hábitat, sin embargo, nuestros asesinos del pantano a veces cometen errores. Y no todas las cacerías de cocodrilos tienen éxito. Número 15. Cebra. El siguiente metraje fue filmado en la Reserva Nacional Africana del Serengeti y el cocodrilo hambriento acecha hacia las manadas de cebras que cruzan nadando el río. Los afilados dientes agresivos del cocodrilo muerden con fuerza la cola de la cebra pero en un momento de descuido el cocodrilo deja escapar a la cebra. Número 14. Leones. En el río Eguaso Unerell un elefante fue asesinado por causas naturales se convierte en un campo de batalla entre dos depredadores leones y cocodrilos. Después de un periodo de enfrentamiento y sondeándose unos a otros, los leones atacaron primero, el cocodrilo abrió mucho la boca y agitó la cola hacia adelante, amenazando al oponente. Pronto otros dos leones corrieron al mismo lugar para dominar a ese cocodrilo. Le provocaron heridas y agotamiento por la pérdida de sangre y tuvo que soltar la presa. Número 13. Impala. El impala en un intento desesperado por escapar salta a una presa cercana. Desafortunadamente, el agua tampoco era segura ya que el impala se encontró con un cocodrilo. El cocodrilo intentó morder varias veces. El impala pero era un impala bastante grande. Al final los cocodrilos dejaron escapar a la presa. En las fauces agradecidas de los perros salvajes africanos termina. Número 12. El depredador se esconde bajo el agua observando tranquilamente a la presa esperando. Para la oportunidad correcta. El cocodrilo se lanza con una mordida aterradora y cae hacia el joven bicho. Pero desafortunadamente la presa esquivó la caja de arbustos delantera y dio un paso atrás, pero el primero los mantuvo volviendo a beber agua que el depredador continuó atacando. Número 11. Elefante. En el Parque Nacional Lavandy Malawi. Un turista grabó a un cocodrilo gigante agarrando el proviscus de un elefante bebé que no soltó. Sin embargo, la manada de elefantes está superpoblada y el cocodrilo solitario es atacado nuevamente. Número 10. Los impales estaban bebiendo agua en un pozo de barro formado después de fuertes. Lluvia en el Parque Nacional Kruger. De repente un cocodrilo de cuatro pies de largo. Salta fuera del agua y se abalanza sobre un. Joven impala arrastrándolo de vuelta al. Aguas turbias y envolviéndolo. Unos dos minutos después el cocodrilo. Estaba cansado y absolutamente dejó que el. Impala escapar y nadar en tierra. Una vez más el cocodrilo extraña a su presa. Número 9. El cocodrilo está camuflado en él. Carril y acelera su natación cerca. A los dos leones machos que nadan. A través del río. El depredador agarra una línea con su. Dientes fuertes y luego arrastra la presa. Más profundo en el agua. Sin embargo, el otro. León no dejó solo a su compañero león. Se apoyaron para huir y. El león más grande atacó al cocodrilo. Para que el león más pequeño pudiera nadar de regreso. A la costa. Número 7. Las cosas no pintaban bien. Para el Impala como el mamífero estaba atrapado. En las mandíbulas apretadas de dos enormes. Cocodrilos. Con muchos otros nadando casualmente. Alrededor del desfile. Pero después de un toque de confusión y. Luchas internas entre los cocodrilos. Resbaladizo Impala logró escapar de su. Destino. Número 6. En un pequeño tramo de la. Río en África un dólar de arbusto joven están. Sediento se acerca tímidamente al. Rivera para saciar su sed. De repente un enorme cocodrilo se precipita hacia. Su presa con agresivamente ampliada. Dientes. Pero por suerte el antílope evita eso. Ya horrible el cocodrilo vuelve a. La superficie del lago con pesar. Número 5. Un cocodrilo está cerca. Proximidad al elefante bañándose. En los pantanos de Sudáfrica. Pero a pesar de los grandes esfuerzos todavía. No puede alcanzar a su presa. Después de notar el peligro el elefante. Rápidamente regresó a la orilla dejando. El cocodrilo bajo el pantano. No, no puede alcanzar. No, no puede alcanzar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.